Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Trading Card Game Online, hacia la tira que no me pasaba por aquí. Hice una pequeña encuesta en Twitter, votasteis la mayoría que queríais un mazo del formato Legacy, un formato totalmente cerrado que solo existe en el Pokémon Online, que permite cartas desde Oro, Corazón, Plata, Alma hasta el final de Blanco y Negro, con lo cual nada que haya en XE puede aparecer. Esos son pues Pokémon Mega, Pokémon Turbo, todo eso no existe, Shaming tampoco existe, ni el compresor de combates, ni nada de eso. Y vengo con un mazo que la verdad es que hacía tiempo que tendría que haber enseñado ya, porque es una de las mejores opciones en mi opinión para empezar en el formato, porque es un mazo bastante barato en cierto modo, si obviamos cartas difíciles de encontrar del formato Blanco y Negro, Oro, Corazón y Plata, Alma, pero que en lo que a Pokémon se refiere no es un mazo super exigente. ¿Y en qué se basa este mazo? Pues en dos cartas primordiales. La primera es el Weavile de Plasma Freeze, Pokémon fase 1 de 90 puntos de salud tipo oscuro y forma parte de los Pokémon del equipo Plasma, aunque no llevamos nada que soporte a los Pokémon Plasma, no es lo que nos interesa del Pokémon. Y este Weavile cuenta con dos ataques, el primero es Hail, Granizo, que el ataque hace 10 puntos de daño a cada Pokémon del oponente. Y el segundo ataque es Bilify, que es el ataque que nos interesa, una energía oscura y una incolora, 30 puntos de daño. Descarta cuantos Pokémon quieras desde tu mano, este ataque hace 30 puntos de daño el número de Pokémon que has descartado, es decir, por cada Pokémon que descartemos, pegaremos de 30, descartamos 1, pegamos de 30, descartamos 2, pegamos de 60, descartamos 4, pegamos de 120, y así sucesivamente. ¿Y con qué combinaremos a este Weavile? Con una carta que no hay otro mazo en el que se le saque más partido, que es Execute. Execute, Pokémon básico planta de 30 puntos de salud, que cuenta con la habilidad Propagación. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, este Pokémon, si este Pokémon está en tu pila de descartes, puedes ponerlo en tu mano. Ya veis cuál es la sinergia, ¿no? Este Pokémon, siempre que esté en la pila de descartes, puede volver a tu mano. ¿Y qué es lo que hace Weavile? Atacar descartando Pokémon de la mano a la pila de descartes. Así que lo que haremos en este mazo es intentar poner cuanto antes los Execute en la pila de descartes, recuperarlos con su habilidad y usarlos para atacar con el segundo ataque de Weavile. Podemos pegar de 120 sin ningún problema, porque al próximo turno podremos recuperar todos esos Execute. Y además, llevamos otras cartitas que nos pueden ayudar bastante, como por ejemplo, Sneasel, obviamente. Llevamos este Sneasel porque su coste de retirada es completamente gratuito, y con 60 puntos de salud no es un básico súper débil que digamos. Lo necesitamos para Weavile, básicamente. Y aparte de eso, llevamos 4 Shableye. Nos serán muy útiles porque en este mazo usamos bastantes cartas de objeto, y con su segundo ataque, Junk Hunt, podemos poner dos de esas cartas de objeto de nuestra pila de descartes en nuestra mano. Nos ayudará a preparar el campo de batalla y los Weavile. Llevamos también un Darkrai Ex, que nos puede servir como atacante secundario, pero sobre todo la habilidad Dark Cloak nos será muy útil, ya que cualquier Pokémon que tenga una energía oscura unida no tendrá ningún coste de retirada, lo utilizamos principalmente por eso, pero ya digo, podemos atacar con Night Spear si lo necesitáramos. Aparte de eso, llevamos un par de Hirachi Ex, es pura consistencia, con la habilidad Stellar Guidance. Cuando ponemos este Pokémon en juego desde nuestra mano a nuestra banca, podemos buscar una carta de partidario de nuestro mazo, enseñarla y ponerla en nuestra mano. Es una forma más que tenemos de convertir una Ultra Ball en una carta de partidario. Y por último, llevamos un Mr. Mine, porque en este formato existe Darkrai Ex, existe Cure en Plasma, existe el Andorrus Ex. Son Pokémon que golpean a la banca y Weavile teniendo 90 puntos de salud es un poco susceptible a esos ataques, con lo cual con Bench Barrier nos protegemos de todo ese daño a la banca. Esto completaría la línea de Pokémon. En cuanto a cartas de entrenador, vemos que partidarios no llevamos muchos. Este mazo es increíblemente consistente, en parte porque cartas como la Ultra Ball o como el Junk Arm las podemos jugar completamente gratis porque podemos utilizar como cartas de descarte dos Execute y es como si no descartáramos nada, porque el Execute una vez llega a la pila de descartes puede reutilizar su habilidad. Eso está bien apuntarlo. Aunque aquí diga una vez durante tu turno, cada vez que un Execute pasa de la mano a la pila de descartes se considera como un Pokémon nuevo, con lo cual puedes reutilizar la habilidad cuantas veces quieras en tu turno. Y en fin, pues eso, Ultra Ball, buscamos los Pokémon que queramos de gratis gracias a los Execute. Con la nivel Ball también podemos buscar prácticamente todos los Pokémon del mazo menos Darkrai Ex. Con el Junk Arm recuperamos entrenadores, que siempre nos viene bien y a coste cero por lo que digo de los Execute. ¿Qué más tenemos que nos sea de utilidad? El Dark Patch, una energía básica oscura de descartes a los Pokémon en banca. También nos viene bien para acelerar energías. ¿Qué más tenemos? Tenemos un Zaori también para recuperar cartas de entrenador. Como podéis ver, con tantas cartas para recuperar más cartas, es normal que llevemos tan pocos partidarios. Un Energy Search nos puede venir bien para buscar una energía básica. Está aquí en plan un One-Off. El Random Receiver viene bien porque se convertirá en un N o en una Encina siempre. Una Bici para dar un poco más de una consistencia. El Tool Scraper nos viene bien para quitar herramientas, sobre todo de esos Garbodor que nos fastidian la habilidad de Execute. Un par de Super Cañas para recuperar Pokémon y alguna energía básica también nos viene bien. Y con esto ya lo hemos visto prácticamente todo. 8 energías oscuras para poder atacar. Este es el mazo. Es, al menos, cuando jugaba un poquito más asiduamente, era de los mazos más top del formato. Y como podéis ver, aparte del Junk Arm que es un poco difícil de conseguir y alguna otra cartita más, como quizá la Dowsing, no es un mazo que sea súper exigente. Los Hirachis se consiguieron en la ladder hace ya unos meses. El Darkrai creo que igual, así que no son Pokémon X difíciles de conseguir. Ah, bueno, también he dicho que hay un Pokémon Catcher que también nos ayuda un poco, pero bueno. Lo comento así de pasada. Es un mazo que no requiere cartas excesivamente difíciles de encontrar, salvo el Junk Arm prácticamente. Así que vamos a ver qué tal funciona este mazo. Empezamos perdiendo el Coin Flip, así que empezaremos segundos. No, acordado que han cambiado esto. Vamos a saludar. Empezaremos con Sableye y de momento no tocaremos nada más. Sin saber cuál es el mazo del oponente, no voy a jugar el Mr. Mime. Uh, Virizion Genesect, voy a jugar el Mr. Mime en el próximo turno. Dual Ball. También es un mazo muy bueno el Virizion Genesect, que no sé si lo podremos combatir. Empezamos mal con un láser, que encima sale cara. Ya tenemos la Ultra Ball. Al menos el próximo turno está relativamente claro. Dependiendo de si Sableye se despierta o no, le uniré la energía o bien a Sableye, si se despierta, o al Sneasel que buscaré con la Nivel Ball en el caso de que no se despierte. Después bajaré a Mr. Mime, jugaré al Hirachi. Aunque no me gusta jugar a Hirachi cuando hay un Genesect aquí, pero es lo que me va a tocar hacer. Buscaré una Encina, la jugaré y me descartaré de toda la mano. Y robaré 7 nuevas cartas. Gimnasio Hormigón para hacer más daño. Esto me putea un poco. No me despierto, perderé a Sableye al próximo turno. Mierda, aquí está el Super Caña. Pero lo tendremos que hacer así. Jugaremos al Sneasel. Tendría que haber mirado que tenían premios, pero bueno. Ya se hará. De hecho... Puedo poner una energía aquí. Puedo jugar el Junk Arm descartando estas dos cartas para recuperar la Nivel. La jugaré para coger otro Sneasel. Por si me hacen cualquier tontería con ataques del Genesect. Bajaremos a Hirachi. Cogeremos una Encina, que imagino que las tengo. El N está en premios, está bien saberlo. A ver, 4 aquí. Este está, este está. 3 quedan. Esto está. Tengo uno en premios. Tengo esto. Tengo uno en premios. Esto está todo. Tengo uno en premios. Energía, 6, 7. Tengo energía en premios. Vale, mis premios entonces creo que ya sé cuáles son. El N. Uno de estos, llevo dos premios. Otro de estos, llevo tres premios. Cuatro premios. Cinco premios. Me queda uno que no sé cuál es. Nada, no me cuadra. Pero bueno, vale. Vamos a coger la Encina y vamos a jugarla. Otro Sneasel que no me acaba de convencer, la verdad. No quiero jugar un tercer Sneasel, pero puedo jugar un Sableye. Al menos moriré en su turno y no en este, porque sería una putada. Si Sableye tuviera 60 puntos de salud, moría en mi turno y con lo cual empezaba su turno yo perdiendo un premio y teniendo que poner otro Pokémon más. Vamos a dejarla así de momento. A buenas horas mangas verdes. Vamos a ver. No tiene el G-Buster premiado. Me jugará el N, imagino. Vale. Bueno. Me he de comer el Emerald Slash. Tiene retirada gratis, así que lo puedo poner. Vamos a jugar esto para buscar otro de estos. Vamos a bajar esto. Vamos a solucionar esto aquí. Vamos a jugar esto aquí. Vamos a jugar la Encina. 3 por 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3 son 105. Puedo conseguir un KO, aunque no sé si me lo estoy jugando demasiado. Vamos a por la Nivel. Vamos a coger... Un Sableye. Perderé a Snisel al próximo turno, pero no pasa nada porque tengo ahí... No, de hecho la voy a utilizar. Voy a utilizar ahora. Vamos a dar pistas Vamos a coger el Weavile Vamos a velocidad un segundo Snizzle Tiene que ser este Así que Vamos a retirar primero Vamos a jugar esto aquí Vamos a hacer problema de apagación Necesito un Dark Patch Para empezar a cargar al segundo Y este Snizzle aquí va a venir bien Vamos a jugar Billify Descartamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 Junkarm y energía oscura Vale, bien Puedo trabajar con esto Incluso... Bueno, porque me lo va a matar Debería matármelo este turno Sí Me pegará de 100 He llevado un Oak La putada será El G-Booster Aunque no lo va a necesitar Energy Retrieval Dual Ball Una Vale Segundo Genesect Si consigo matar ese Genesect Me encontraría en una posición Tremendamente favorable Tengo... No tengo nada aquí Vale Vamos a subir a Snizzle Quedan 24 cartas No, no usaremos esto Una energía Aquí Me quedan en finas Que tiene que quedar Que quiero recuperarla a nivel Ball No, no la necesito Necesito una super caña Me va a joder un poco la consistencia Creo yo Pero... Ahí estamos Vamos a recuperar A un Wee Bile Y dos Sableye Vamos a jugar esto Para coger otra encina Que tiene que salir por aquí Aquí la tenemos ¡Bú! ¡Uf! ¡Vale! Jugaremos el Dark Patch Cogeremos esto Esto Para unirlo aquí Uno, tres, cuatro Cinco y seis Creo que puedo volver a coger seis Pokémon Descartando un Wee Bile Uno Otro Vamos a hacer Ultra Ball Descartando los dos Execute Para coger Un Sableye Ahora puedo usar Propagación una vez Lo malo es que con un N me quedo muy... Muy vendido No, porque se lo mato Dos Tres Al siguiente turno Depende de lo que me salga Ahora Puedo Puedo Tres Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale, ahora podemos pegar con seis Vamos a hacer Billify De un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Sí, están todos seleccionados Seis por tres son ciento ochenta Así que lo descartamos todo Y volvemos a pegar Dark Patch y Super Caña ¡Uf! Me viene bien, eh! Que me falta partidario Puedo hacer Junkarm Para Random Receiver Para coger la última Juniper Que me queda Y si tuviera el Zahori Podría hacer Junkarm Para Zahori De gratis todo Para coger una Encina también O un N Junkarm ¿Me vas a hacer un N? Nene me va a tocar las narices Me las va a tocar bien tocadas ¿Qué ha cogido? Mierda, no lo he visto No estaba mirando Estaba mirando el móvil ¡Shit! Ah no, eso es que ha descartado el... El cambio y otra cosa Lo puedo ver aquí Uh, láser Me quiere láserear la vida Red Signal Al Jirachi Sí Contaba con ello Me voy a hacer láser Para ver si... Si me quedo fuera Joder, ¿en serio? Y N Va a stalear Vale, no está mal Eh, Phyllis Batman Creo que ya he ganado Porque puedo Primero Recuperar uno Vale, sí Jeje Ya, ya he visto Bueno, se ha rendido Básicamente ¿Cómo hubiera ganado? Pues Porque no lo puedo ver Pero seguramente Lo que hubiera hecho Hubiera sido Con la... Con la... La energía se la pongo a Jirachi Lo retiro por Weavile Con la dosing y dos Execute Cojo una Ultra Ball La Ultra Ball La puedo cambiar por el Dark Knight Que tengo Y con cuatro Execute Sableye Dark Knight Y hacemos 160 Y ganábamos Así que... Sí, sí que ganábamos Se nota que no jugaba, ¿verdad? Bueno, pues No vamos a hacer más partidas Con el mazo Porque yo creo que esta partida Ha sido un ejemplo Bastante bueno De cómo funciona el mazo Habéis visto que hemos empezado Un poquito mal De hecho, ni siquiera Hemos podido utilizar Los Sableye Pero en cuanto Empiezas a cargarlo Y en este caso Porque hemos sido También bastante agresivos Hemos conseguido Remontar en el intercambio De premios Ya que Weavile Solo da un premio Y los Pokémon X Como Virizine y Genesect Dan dos Y con eso al final Hemos acabado ganando La partida Dicho esto Yo me voy a despedir aquí Hasta el próximo vídeo Espero que esto os haya gustado Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!